Ahora nos vamos a la isla de Menorca, nos volvemos a ir al mundo insular. Creo que ya están conectados Joaquín y Monserrat, que son quienes nos van a hacer la siguiente presentación. Y nos van a hablar sobre las recomendaciones para espacios patrimoniales en Menorca en tiempos de COVID-19. Nos lo van a presentar por una parte Joaquín y por otra Monserrat. Joaquín es licenciado en Historia General y Geografía y doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y es miembro también del Instituto Menorquino de Estudios. Ha participado en excavaciones arqueológicas, tanto en Menorca como en Cataluña. Muchas de ellas, muchas de estas excavaciones vinculadas al Museo de Menorca. Y también ha codirigido intervenciones en el yacimiento de Torre de Engalmés. Ha trabajado en la catalogación de materiales arqueológicos en el Museo de Menorca y en el Museo de Arqueología de Cataluña. También es autor de diversos artículos y libros. Y actualmente trabaja en el Consejo Insular de Menorca en esta candidatura, que se presentará en breve, pero que ya lleva un recorrido larguísimo y ya tiene mucho conocimiento de lo que es el patrimonio mundial y lo que conlleva ser patrimonio mundial. También nos acompaña Montserrat Anglada, que es arqueóloga especializada en conservación de monumentos. Participa en la codirección científica de proyectos y excavaciones de diversos yacimientos prehistóricos en Menorca, especialmente en el de Cornia Nou, Sant Agustí y en el Hipogeo de Samola. Todos incluidos en esta candidatura de patrimonio mundial. Ha codirigido también más de 40 campañas arqueológicas y es autora de diversos artículos científicos y divulgativos relacionados con Menorca Talayótica. Y ha comisariado diversas exposiciones, entre ellas la Isla de los Talayots, Menorca Talayótica, candidata a patrimonio mundial. Actualmente es técnica de museos y responsable del Departamento de Actividades y Educación y Comunicación del Museo de Menorca. Bueno, pues cuando queráis, tenéis la palabra. Vale, buenos días. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias al Ministerio por dejarnos participar y hacer esta presentación en este encuentro de gestores. Y bueno, vamos a hablaros un poco de algunas actuaciones que hemos hecho desde la isla de Menorca en estos tiempos tan extraños que nos han tocado vivir, en estos tiempos del COVID-19. Si se puede cargar la presentación, por favor. Por eso le hemos puesto este título, recomendaciones para espacios patrimoniales en Menorca en tiempos de COVID-19. La siguiente. A raíz de la crisis sanitaria creada por el COVID-19 y la posible afectación al patrimonio histórico de la isla, desde el Consejo Insular, que es el órgano que tiene las competencias de cultura, en la isla de Menorca, pues hemos intentado dar pautas al sector cultural. De hecho, muchas veces ellos mismos, diferentes sectores, pues iban reclamando y iban pidiendo estas pautas y otras, con las que se tienen competencias directamente, pues ya se han hecho desde, directamente desde el Consejo Insular. Por ejemplo, lo que podéis ver, estas pautas informativas se han hecho en bibliotecas, en archivos, museos o también en recintos patrimoniales. Una doble idea, básicamente, o sea, coger la normativa que esté vigente en cada momento porque ha ido alucinando tanto que, bueno, intentábamos adaptarlo para cada momento y, sobre todo, respetar las medidas sanitarias que se fueran implementando desde el Ministerio de Sanidad. Os pongo un par de ejemplos. Siguiente, por favor. Para las bibliotecas, por ejemplo, pues aquí, para la fase 2 de la desescalada, desde la charla de bibliotecas, la red de bibliotecas de Menorca, pues, hacia estos carteles para, en este caso, la biblioteca publicada de ayer, o, siguiente diapositiva, pues, por ejemplo, cuando ya se llegó a la desescalada, las normas de acceso para el archivo de imagen y sonido de Menorca, pues, con algunas normas, tipo pedir una cita previa, o, bueno, uso de mascarillas, geles en la entrada, etcétera, estas normas que, más o menos, por todas las partes, son las normas básicas que vemos que funcionan o que se piden desde Sanidad, que se implementen en todos los lugares, siguiente diapositiva. En relación a los bienes patrimoniales, desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura, hemos intentado hacer una doble función. Por un lado, en base a las fases y a las normas que se imponen en cada momento, preparamos una serie de infografías que hicimos una difusión por redes sociales. Pues, aquí tenéis, pues, de las primeras fases, la siguiente diapositiva, pues, la fase 2. Y, sobre todo, esa difusión por redes sociales, porque era la manera de llegar a la gente en esta época. El objetivo, pues, sencillamente informar a la gente que en algún momento que ya pudimos salir de casa, pues, tuviera ganas de pasear, pues, en este caso, pues, gente que iba a pasear a los yacimientos arqueológicos, pues, cumplirá toda una serie de normas durante el recorrido para respetar distancias, mascarillas, etcétera, para intentar evitar la propagación, evidentemente, de la enfermedad. O, incluso, la siguiente diapositiva, incluso cuando acabó el confinamiento ya y ya se abrió todo de una manera más normal o en la nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, pues, en la entrada de unos 15 yacimientos de los más significativos de la isla, pusimos unos carteles con estas recomendaciones para los visitantes, pues, las cuatro normas básicas de comportamiento dentro del recinto para la seguridad de la gente. Este, por ejemplo, es el que está colocado justo en la entrada de la zona que da acceso a la naveta de Estudón, ahí a la derecha se puede ver un poco la caseta de información que recibe el visitante. Siguiente diapositiva. La otra actuación es una actuación que hemos hecho conjuntamente entre el Servicio de Patrimonio Histórico y el Museo de Menorca, por eso también hemos venido aquí, hoy estamos en el Museo de Menorca haciendo la presentación y habláramos con los dos, que ha sido este documento de estas recomendaciones de actuación para escapaciones arqueológicas en Menorca debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. Este documento nace de la petición de los equipos de investigación arqueológica de Menorca, los que están trabajando en la isla y que veían que en verano ya la situación estaría relativamente normalizada, que se podría empezar a trabajar y querían continuar con la actividad y querían tener una serie de pautas y demás. Se hizo esta petición, desde el Departamento de Cultura se consideró que se podía hacer, se evaluó un efecto, bueno, se hizo este documento para evaluar el riesgo de las exposiciones personales, seguimos las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias, pensando sobre todo en entornos donde varias personas comparten espacios de trabajo, como puede ser una instalación arqueológica, y bueno, es un documento que se elaboró, como he dicho, conjuntamente entre el Departamento del Servicio de Patrimonio Histórico del Museo de Menorca, no es un protocolo oficial tampoco realmente, no se llevó a una aprobación, son unas recomendaciones, y básicamente eso, siguiendo estas medidas sanitarias y demás, pues, proponíamos en estas recomendaciones, por lo menos, toda una serie de medidas y requisitos a tener en cuenta, pues, la limpieza y desinfección de los espacios comunes, de los puestos de trabajo, de las herramientas que utiliza cada persona cada día, pautas de protección personal, etcétera. Con estas recomendaciones, pues, hemos preparado varios documentos, el documento principal, evidentemente, son las mismas recomendaciones, donde podéis ver, pues, toda esta serie de puntos que están en la pantalla, las medidas preventivas, sanitarias, los requisitos de limpieza y desinfección de los espacios comunes y los lugares de trabajo, para las pautas, para la gente que asiste a la excavación, las medidas personales que tiene que implementar cada persona, para su protección, su propia protección, un decálogo de medidas sanitarias, e incluso, al final, pusimos un pequeño listado con material necesario para hacerla en la excavación segura y saludable. Estas pautas, pues, era tanto para el equipo técnico como para posibles colaboradores que participaran en ellas, y con un objetivo claro, que todo el mundo supiera cómo actuar en las diferentes situaciones que se producen en una excavación y, sobre todo, prevenir posibles contagios. Bueno, siempre insistimos en las mismas cosas, pero bueno, se da mucha importancia al tema de distancia personal entre la gente, mascarillas, desinfección, o incluso, pues, que se llevara un registro de todo el mundo que estaba en la excavación, por si en algún momento hubiera un problema, poder contactar rápidamente con todo el mundo. Siguiente diapositiva. Los otros documentos, pues, el decálogo, sencillamente las mismas recomendaciones puestas en un papel, que fuera un folio, que fuera fácil de enviar a la gente y que tuviera las pautas rápidamente, cada persona que participara. También este documento de compromiso y responsabilidad, sobre todo pensando en personas que pudieran tener algún tipo de riesgo frente a la enfermedad, que fueran más legales, pues, que pudieran también un documento en este sentido, de que informaran de los posibles riesgos para poder también actuar lo más rápido posible. Y, finalmente, les enviamos a la gente también, a los diferentes equipos, una infografía con las diferentes pautas básicas de seguridad personal. Siguiente diapositiva. Que nuestra propuesta era que estuviera colgada en algún punto visible de la excavación, de que la gente lo pudiera tener a mano para poderlo ver, como podéis ver, pues, este cartel que hay aquí con las normas que siempre hemos estado documentando. Y aquí os he puesto una imagen de una excavación, de hecho, es la excavación de Somola, hecha por el Museo de Menorca, pero como podéis ver, que todo el mundo, pues, como es una zona más pequeña, están todos con la mascarilla trabajando y, bueno, intentando respetar estas normas que hemos implementado. Finalmente, por mi parte, pues, sencillamente añadir que todo este trabajo que hemos hecho, estas recomendaciones, hemos estado colaborando con ICOMOS dentro de los grupos de trabajo que nos comentó ayer Jordi Treserra. Y, de hecho, cuando nosotros tuvimos las recomendaciones hechas, se las pasamos y dentro de la página que ICOMOS España ha creado con toda la documentación que se ha ido generando, pues, también, ahí podéis encontrar todos estos documentos que os he comentado por si os interesa verlos. Y, por parte del Consejo, ya estamos. Yo le paso la palabra a Montserrat para que continúe con la explicación. Bueno, hola, buenos días. Bueno, en este sentido, ya justo un apunte a lo que ha dicho mi compañero Joaquín. Las recomendaciones también intentamos utilizar un lenguaje inclusivo y un lenguaje próximo a la lectura fácil para que cualquier persona que pudiera leer y entender estos carteles, pues, pudiera ejecutarlos en consecuencia. A continuación, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo voy a hablar un poquito del Museo de Menorca, dos pinceladas. El Museo de Menorca también se implementaron toda una serie de protocolos en colaboración con riesgos laborales del Gobierno Balear, evidentemente, que es del departamento también que estamos dependiendo que es la Consejería de Cultura. Y hemos tenido en cuenta también una serie de espacios, pero también, digamos, de participantes en estos protocolos. Por un lado, los visitantes, que para nosotros son, pues, digamos, los usuarios más importantes del museo. Los trabajadores, que evidentemente somos los que estamos aquí cada día. Y, por otro lado, los bienes culturales en donde nos situamos. No solo es importante los que estamos dentro del museo, sino también el museo en sí. Tenemos que pensar que aquí estamos en un BIC, en un bien de interés cultural. Por tanto, estamos hablando de un edificio que es un convento del siglo XVII y XVIII y hay que tenerlo en cuenta también para los protocolos. Y, por otro lado, también, evidentemente, las colecciones. Aquí en el Museo de Menorca tenemos colecciones. El 90% serían colecciones arqueológicas, frente al 10% que ya serían colecciones de arte, pero que también son muy importantes a tenerlas en cuenta en relación a protocolos en donde se implican trabajos de limpieza y, ahora, sobre todo, también de desinfección. Y, por eso, en estos protocolos que se han realizado en el Museo de Menorca, hemos tenido en cuenta los espacios con bienes culturales, como veis aquí en la pantalla, las salas permanentes, temporales. Ahora mismo tenemos una temporal que justo la inauguramos justo un mes antes del confinamiento, dedicado a un arqueólogo de aquí de la isla, Joan Flequer. Los almacenes y archivos donde principalmente se encuentran también todos estos bienes culturales y el espacio de laboratorio. Y lo dividimos y diferenciamos con los espacios sin bienes culturales donde principalmente nos encontramos visitantes, trabajadores y también los posibles investigadores que pudieran venir más adelante una vez terminada esta época en que estuvimos encerrados. Y es que dividimos estos espacios por un hecho bastante importante. Y es que era evitar que, al máximo, que estos objetos que estaban expuestos en estos espacios sufrieran daño alguno, pero también teniendo en cuenta a las personas y para evitar la propagación del COVID-19. Y es también importante el hecho de que no es lo mismo, seguro que ya se ha hablado en otros espacios, en otras ponencias que se han realizado en este Congreso, que no es lo mismo la limpieza que la desinfección. Y, por tanto, tuvimos que establecer nuevos protocolos relacionados con estos diferentes espacios, con la frecuencia de los horarios y rotaciones para estos espacios, con presencia o sin presencia de conservadores, y también formación para personal de limpieza, teniendo en cuenta los nuevos productos que se habían recomendado desde el Ministerio de Cultura y del IFTE. Y, además, también ya un mantenimiento y un mayor control de la climatización, que ya sabéis que ahora la renovación del aire constante es muy importante. Igualmente, ya se estableció que aún no teníamos en el Museo de Menorca un espacio de cuarentena para la recepción de materiales, pero en consonancia con las múltiples excavaciones que se están dando ahora en Menorca. Como mínimo tenemos 12 equipos que están trabajando en Menorca en yacimientos arqueológicos relacionados con la candidatura. y creíamos conveniente que toda esta recepción de materiales pasara por este protocolo de cuarentena. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Básicamente aquí, muy breve, explicar que tuvimos que reorganizar internamente todo el personal del Museo de Menorca. Estamos trabajando, hacemos una combinación de teletrabajo con dos equipos burbuja, unos de manera presencial y otros teletrabajando y nos vamos alternando de tal manera de que el servicio no se quede, digamos, sin nadie. También hemos reducido los aforos de los despachos a tratarse de un espacio tan grande como el nuestro. No habría problemas para que casi cada uno pudiera tener un espacio individual en este sentido dentro del museo. Bueno, se promueven también las pautas higiénicas recomendadas, típicas que todos hablamos, de espacios interpersonales, mascarillas y limpieza de manos. Y también hemos implementado en todo el espacio del museo estaciones higiénicas y carteles informativos accesibles e inclusivos. Es algo que a nosotros nos parece muy importante para que lleguen a todo el mundo. Y también, igualmente, como en las instalaciones arqueológicas, también planteamos un registro de acceso del personal, ya sea a nivel interno como a nivel de los visitantes. Y, finalmente, para el manejo de las colecciones, se propuso limitar al mínimo posible el manejo de colecciones para evitar posibles aislamientos y cuarentenas de los mismos. Pasamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la atención y acogida de los visitantes, evidentemente tuvimos que implementar, instalar, nuevas, digamos, nuevos recursos, nuevas instalaciones, como, por ejemplo, Mampara en las zonas de recepción o la implementación, por ejemplo, de los códigos QR. Por ejemplo, en los planos llave, que al principio en la recepción siempre era un recurso que se ofrecía al visitante, ahora actualmente con un código QR también te lo puedes bajar de internet y utilizarlo a través del móvil. También se plantearon itinerarios en recepción y salas, evidentemente para que la circulación siempre fuera en una sola dirección. Estaciones higiénicas y carteles informativos también en todas las salas relacionados con las medidas de protección personal y las limitaciones de aforo que se han ido adaptando, así como han ido pasando las fases y también en la fase de la nueva normalidad. Y también otros cambios que se han producido han sido de las actividades y en didáctica, donde se han ido adaptando los talleres de educación formal. Evidentemente, este año no los hemos podido trabajar todos, pero sí que se está intentando trabajar. Tenemos una buena situación de COVID-19 aquí en Menorca, afortunadamente, y de momento intentamos que sean presenciales trabajando con grupos Burbuja que ya vienen desde los propios colegios. También estamos intentando promover actividades familiares, creemos que también es un buen momento para realizar esta conexión con la menor catalayótica desde el museo y saliendo de excursión conocer estos espacios desde el museo, pero yendo a los nacimientos arqueológicos. Y también trabajamos muchísimo realizando conferencias online y obras comentadas a través de las redes sociales. Si vamos pasando a la siguiente diapositiva, a nivel de ejemplo de algunos de los carteles que fuimos elaborando durante las fases de transición hacia la nueva normalidad y un ejemplo de una estación higiénica que nos encontraríamos en el museo ahora mismo, si estuviéramos visitando las salas. Y vamos pasando a la siguiente. Evidentemente, tuvimos que quitar muchos elementos de los que teníamos, de las propuestas didácticas que tenemos en las salas permanentes. A nosotros nos gustan mucho los niños y las niñas que vengan y que puedan jugar con las pantallas táctiles, con cajones didácticos que tenemos presentados. Los cajones didácticos por manipulación tuvimos que quitarlos, pero no nos rendimos e intentamos que las pantallas táctiles aún menos pudieran estar en funcionamiento. Y en cada pantalla táctil, como veis, tienen una estación higiénica. Y en la foto de la derecha, como veis, es otro ejemplo que nos encontramos de bancos donde hay dispositivos, donde nos van marcando los sitios donde se puede situar la gente, pueden descansar en zonas de bancos, de reposo, en diferentes itinerarios del museo. Y ya, para terminar, nosotros creemos que, como muchos museos que hay en España, el museo durante el confinamiento, pero también posteriormente tuvimos que trabajar para que el museo llegara a las casas de las personas. Y es un impulso que ahora estamos haciendo un esfuerzo importante desde el museo en relación a todas estas acciones de relaciones sociales que tenemos y que creemos que están funcionando muy bien, no solo en Menorca, sino que estamos ampliando también los públicos objetivos en España. Tenemos un programa diario en la SER de un minuto donde cada día estamos realizando una obra comentada y también, como veis, salimos en primera portada, bueno, en primera portada no, salimos en el país, en prensa local y estamos reforzando, digamos, nuestra presencia del museo en prensa local y nacional. Y, evidentemente, nos ha dado la oportunidad para ir trabajando en una web mucho más accesible, con más recursos, con visitas virtuales. Aquí abajo tenéis una de las imágenes de una de estas visitas virtuales a la exposición temporal de Joan Flaquer, que os estaba comentando. Y, en este sentido, pues es lo que estamos trabajando ahora, tener mucha más presencia digital en medios de comunicación, porque creemos que este, digamos, momento que estamos viviendo se va a alargar un poquito más de lo que nosotros quisiéramos. Y, bueno, hasta aquí yo estaba aquí lo que tenía que decir. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la presentación, también llena de un montón de ideas interesantes para todos. Y, bueno, ha quedado patente la importancia que ha tenido en estos meses la creación de protocolos o recomendaciones a la hora de cómo abordar en el trabajo de día a día, porque ante una situación tan inesperada y tan novedosa para todos, el hecho de que haya habido estas recomendaciones, estas maneras de trabajar y de protocolarizarlo, un poco creo que ha sido fundamental para que el trabajo siga adelante y no se paralice. Que ha supuesto, además, un esfuerzo extra. Ya normalmente todos tenemos mucha carga de trabajo, pues imagino que replanificar lo ya planificado y echar la imaginación y saber cómo salir adelante en estas circunstancias, pues ha sido un esfuerzo extra. Pero está claro que todos los sitios han estado más que a la altura y que habéis sabido imponeros a las circunstancias y seguir adelante. Y, además, con una planificación de futuro, no solo para el momento concreto, sino sabiendo que esto va para un tiempo y, bueno, pues el reinventarse. Siempre hay que estarse reinventando, pero ahora ya a unos niveles bastante más importantes que en otras ocasiones. Así que eso es un ejercicio de imaginación continuo lo que hay que estar haciendo. Exactamente. Sí, bueno, todo el tema digital que era son hoy en día. Se está facilitando mucho también toda una serie de canales que ya estaban, pero que tal vez no los teníamos tan en cuenta. Bueno, supongo que todo el mundo considera lo mismo y que, bueno, son canales muy válidos también para comunicar y difundir todo lo que tenemos de patrimonio. Sí, desde luego, el mundo digital, si ya estaba teniendo mucha importancia, ahora ya, vamos, ya de una manera evidente que está ganando muchísimo terreno. Y, bueno, y dar gracias que tenemos estos recursos y que no nos quedamos cerrados en nosotros mismos, sino que gracias a estas ventanas podemos seguir comunicándonos con el mundo. En los dos sentidos, además, es importante dentro hacia afuera y que también desde fuera pueda haber comunicación. Entonces, aunque a los que nos gusta el patrimonio nos gusta más tocar las piedras, como decimos. Y estar ahí en primera línea, pero, bueno, dada la circunstancia, hay que agradecer que tengamos estos medios y en el futuro también saber compatibilizarlos. Tampoco pueden sustituir la experiencia, pero, bueno, en estas circunstancias creo que sí que puede ser algo muy positivo para todos. Gracias. 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 Gracias.